A la salud, perfecto. Y bueno, he bajado al trastero ahora porque tengo que recoger ropa de Tamara de verano. Es que dije que... le dije a Tamara ahí, se me ha olvidado estar al fondo y no la he subido. Bien, entonces, va ahora para subirla. Me da miedo el trastero porque no tenemos nada colocado. No lo tengo, mejor dicho. Porque aquí, otra vez a las curas, porque aquí lo único que va a hacer siempre es yo, así que la culpa del desorden en principio es mía. Voy a coger la caja de la ropa de verano en la que hay ropa de Tamara. Espero encontrarla fácil. Hay juguetes de las niñas para parar un tren. Voy a hacer la faista de Tamara porque creo que es la primera caja que ha abierto. Dime hola. Hola. Oye, ¿es esta caja? Sí. ¡Ah, la primera! Pues estaba súper sencillo al final, ¿eh? No te ha costado mucho, ¿cuánto te ha costado? Este pantalón no es parte de la caja. Sí, eso es hombre, mamá. Vale. Perfecto, pues nada, ya voy para arriba. Bueno, conchopletillas, como habéis visto, Jonathan ha ido hoy al trastero a coger la caja mía que tengo de ropa de verano de otros años, a ver qué puedo aprovechar este año. Porque la verdad es que hay cosas que guardo, pero que no utilizo desde hace años por X razones. Y nada, la verdad es que el armario de las niñas se lo cambié como hace un mes y medio, casi hasta dos, cuando empezó así un poco la primavera y el buen tiempo. Pero nuestros armario es como que lo he ido posponiendo y todavía tengo cosas de invierno, cosas súper raras. Así que nada, no voy a poner a ello, porque esta mañana la verdad es que lo estamos dedicando a tareas de casa, recoger, cosas que tenemos pendientes por hacer y que ya no se puede posponer más. Y bueno, como Jonathan ya está de vacaciones, pues todo es mucho más fácil. La verdad es que este tipo de vestidos, yo en veranito me los pongo mucho, porque son muy fresquitos y son muy muy cómodos. Y con las conversas o con cualquier cosa, sientan bien. Pantalones cortos que no tenía ningunos, y estos son del año pasado. Incluso tengo largos, premamá. Bueno, estoy con la cámara así muy de lado, porque es que el sol así molesta un montón, brilla mucho todo. Voy a ponerse un poquito de lado. Que voy al Carrefour a comprar dos cosas que no hacen falta para la comida. Y os voy a enseñar una cosa ahora, que a mí me impresionó y le dije a Tamora de que a ver si podíamos comprarlo para hacer un vídeo y tal. Y ella no quiso, así que a ver si ahora os lo enseño. Lo veis y por los comentarios la decís, sí, 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 hacer un vídeo, hacer un reto con eso. Ya veréis, veis a flipar porque yo flipé cuando lo. Mira, es esto. Gusanos y ajo y finas hierbas. Gusano búfalo de chile. Y también tienen grillos. Ah, ya tiene sus fringos. Pues me estoy probando los vestiditos con los calcetines. Super fashion. Pero oye, yo me veo muy bien. No sé, yo me veo muy bien. Y bueno, perdonad, pero es que los domingos este Carrefour al que vengo a comprar se pone lleno, lleno, lleno de gente. Y empieza a haber mucha gente y me sigue dando vergüencita todavía esto. Pues eso lo que está diciendo es que son grillos, son gusanos. A Tamar le dan pánico y terror los bichos. Sé que aunque se lo pongáis un millón de veces os va a decir que no. Porque no. Pero bueno, todo es proponerlo, la verdad. En teoría yo creo que el bicho en sí no va a saber a nada porque va a estar seco. Y va a saber, pues eso, a cebolla, o a salsa barbacoa, o va a picar. Pero el terror de meter toda la boca de queso cruja es lo más duro. O sea, a mí no me va a gustar. Pero sé que si hacemos un reto a algo de eso yo me lo comería sin problema. Me daría mucho asco, pero me lo comería sin problema. Pero, bueno, a ver si la convencéis. A ver si la convencéis porque yo llevo diciéndoselo por lo menos dos meses y me está diciendo que no siempre. Y a ver si vosotros, a ver si hacemos fuerza entre todos y así la convencemos. Voy para casa y he comprado un par de cositas que le hacían falta. La verdad es que había que comprar muy poquito. Un queso, champiñones, y... ¿qué más llevo? Salchichas, y un refresco de Coca-Cola para mí, y para tomar un agua con limón. Así que nada, ya vamos para casa, comeremos prontito porque tenemos plan para la tarde. Hoy juego a España, pero me lo voy a perder. Pero bueno, da igual, ya sabéis que estamos en época del Mundial. Joder, estoy aquí en un descampado y parece esto que es... Por cierto... ¿Qué? Estoy de vacaciones. Sí, se lo he dicho a las cuchuletillas. No voy a ir en 21 días al trabajo. Y dentro de poco más de una semana nos vamos de vacaciones. Y encima me van a pagar. ¿Sabéis cómo me llama en el trabajo una compañera? ¿De qué? ¿Es que se llama Angélica? ¿Cómo? A mí me hace mucha gracia. A ver. Me llama Papuchi. Y nada, pues eso, cuchuletillas. Desde que nos hemos enterado estamos un poquito en shock. Ya cada vez lo vamos así mirando más. Y nos vamos haciendo más a la idea. Estamos muy contentos, muy contentos y muy felices. Y aunque os lo he dicho por Instagram y soy muy pesada, os quería también por aquí agradecer muchísimo todos los comentarios que nos habéis dejado en el blog. Bueno, bueno, en el vídeo del test de embarazo. Porque han sido muchísimos, muchísimos, muchísimos comentarios llenos de cariño, de buenos deseos. Súper bonitos y que sepáis que he leído absolutamente todos que Jonathan ha estado en el testigo. Les he ido dando un corazoncito porque obviamente, no sé si son 1500 comentarios, no he ido pudiendo poner a todos pues un mensajito. Pero que sepáis de verdad que os he ido leyendo y que estamos súper agradecidos de la familia cuchuletilla que tenemos. Y de que nos acompañéis en esta nueva etapa que para mí, bueno, para nosotros es súper importante, de verdad. Y todavía a las peques no les hemos dicho nada. Bueno, mía, obviamente ya sabéis que no se va a enterar. No se va a enterar. Es que hay que decírselo de alguna manera chula. Aunque mía yo tengo la sensación de que lo intuye. Porque está súper cariñosa, súper mimosa conmigo. Está todo el rato encima mía. Se pone como en la tripita. Y eso también lo hacía Martina. ¿Sí? Sí, sí, te lo juro. Es algo que Martina también hacía. A ver si cuando lo vaya haciendo vas grabándote para verlo. ¿El qué? Cuando lo vaya haciendo vas grabando para verlo. Sí, a ver si. Vale. Que... Y se lo tenemos que enseñar. Lo malo es que le enseñaremos así el test. Lo bueno es que no sabe leer Martina, pero claro es que ya se ha borrado lo de embarazada 2, 3. No, hay que hacer algo chulo. Algo con colores, ¿sabes? Algo chulo. Es que yo había pensado en comprar un libro. En el que explicase el proceso del embarazo. No. Para niños, ¿sabes? No, no, no. Leérselo. Eso hubiera estado bien con mía. Ah, bueno, pues también. Pero ya no. Entonces, ¿cómo se lo podemos decir? No sé. Tenemos que pensar algo. Algo rápido. A ver, tenemos 40 semanas. Sí. Bueno, claro. Si no es en este... Claro, Dios. Si no es en este blog, la reacción de la gente lo veréis en el siguiente. No, no, no. No creo que sea este. Es que tenemos que hacer algo muy chulo. Y ahora que yo tengo el tiempo libre y tal. Si no, le podemos hacer un tipo de gincana en casa. O tipo... Sí. O podéis aportarnos ideas. O yo qué sé. Obviamente no le puedes poner un cartel o texto o algo así. Tiene que ser algo que él represente. Algo que ella vea... Bueno, tú sabes dibujar muy bien. No sé. Es que no sé. A ver si pensamos. Tenemos que pensarlo, ¿eh? Sí. Hacer algo muy chulo. No, lo tenemos que pensar hoy. Y... O cogemos... Hoy? No, hoy no vamos a... Y no vuelvas a adoptarme. Hoy no vamos a... Normal, me ha venido algo. Hoy no podemos, Cari. Si nos vamos por la tarde. Pero pensar. He dicho pensar. Sí, sí. Pensar hay que pensarlo desde ya. Lo tengo que tener. He dicho pensar. Y mañana, pues, si necesitamos comprar materiales o... Necesitamos cualquier cosa. A ver si ahora que yo, Natana, en todas las ocasiones podemos subir vídeos. O sea, vídeos vamos a subir fijos. Lunes, miércoles y viernes. Pero si podemos subir algún vídeo extra entre martes y... Jueves o fines de semana. Sí, bueno. Los fines de semana está más complicado. Ya lo saben. Bueno, pero es que ahora si podemos subir algún vídeo extra lo deberíamos dejar guardados para nuestras pagaciones. Es verdad. Y nos vamos. Así que... Nada. Ay, espera. Voy a decir una cosa. No lo pongo. Esto no lo ponga, ¿vale? Vale, ya podéis estar con nosotros. Se nos ocurre una idea. Se me ocurre una idea. Y nos parece bien. Una idea muy chula. Así que luego como la planteamos es lo único, ¿vale? Pero es igual el concepto. Lo que pasa es que vais a tardar un poco en ver la relación de las niñas. Sí, vais a tardar un poco. Porque la idea es un poquito a largo. Hola, buenas tardes. No te metas eso en la boca, que es muy chiquitito. No, no. Y mía tampoco se lo meta, que no. No, mía está con el tete. ¿Qué, papá? ¿Qué, papá? Que, por cierto, mirad el graffiti que nos hicieron en la pared. Dime, Marti. Madre mía, pero si parecen los perrillos estos que no ven con el pelo. Me la bajo a la peluquería. Si te da tiempo ahora y quieres, bájatela. Porque ese flequillo no es ni medio normal. Se lo corto yo. Martina, no hagas eso. Como cuando era pequeña. Marti, trae. ¿Te corta, mamá, el flequillo? No. No, no. Martina no le gusta. Martina, que vaya a su peluquerillita. Y que te hagan las uñas. Quitamos. Martina, mía. ¿Tú quieres una sesión de belleza? Ay, me duele la pierna, Marti. Bájate, cariño, porfa. Me pregunte, ¿tú te vas a ir de vacaciones? ¿A dónde? ¿Quieres a papá? ¿Y a mamá? ¿Me quieres? ¿Y quieres a la hermanita Tamar? Eh, Tamar iba a decir. ¿Quieres a la hermana Martina? ¿Quieres a Martina? Está negra, eh, mía. Está morenita, eh. Sí, mía, se pone negra enseguida. El año pasado igual. ¿La bicha? Mira las piernas, sobre todo. Es que toda... Todavía no se hemos grabado ni un bloque en la piscina. Tampoco se hayan bajado demasiado. Por lo menos hemos bajado seis o siete veces ya, o diez veces, eh. ¿Tú? ¿Tú, mamá? ¿Quién has ido? ¿También mamá? Bueno, que ya vamos a despedirnos ya, porque manos ahí nos colapimos. Y quiero que le guste este vídeo el último ayer. Pues, dame un besito, dale a like y quiero que le gusteis. Chao, chao. Chicas. Chao. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Esto es una... Uy, qué rico. ¿Qué es, mi amor? Están montando. Están montando. Están montando. Porque así no lloro, pues. No me ayúdas mía. Bueno, cochofletillos. Me estáis preguntando ya mucho de si tengo algún síntoma. Y no tengo ningún síntoma, ni para bien ni para mal. Que lo que os comentaba, que no tengo ningún tipo de síntoma, ni para bien ni para mal. Estoy genial, estoy fenomenal. O sea, sí que es verdad que con Martín y con Mía empecé a tener síntomas súper pronto. Y estaba fatal. Ya lo recordaréis las que habéis estado desde esa etapa con nosotros. Pero bueno, a lo mejor es que todavía es muy pronto. Y a lo mejor dentro de una semana estoy que me muero. Pero por ahora, síntomas no tengo ninguno. Estoy, pues eso, como una rosa. Ocupación 15 minutos. Que a mi marido los otros embarazos se los di mucho, ¿verdad? Sí. Los primeros meses. Ay, ya sufrimos mucho. Me has hecho cosquillitas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Señora. Sí, tengo que ir a la matrona. Adiós. Pero tengo que ir primero al médico de cabecera y él me manda a la matrona. O sea que... Mira, me voy a tomar la pastilla. En la seguridad social solo te mandan el yodocefol, que es yodo y ácido fólico. Y yo es que esas vitaminas las veo... No las veo tan completas como otros suplementos alimenticios que venden en la farmacia. Que sí, es verdad que obviamente pues salen menos económicas. Ahí ya está la pastillita. Pero sí que es verdad pues que son más completas porque llevan muchas más vitaminas y minerales. ¿Qué? Un vaso de lleno. A ver, Marti. Cariño. Hola, chicos. ¿Qué tal están? Ay, muchas gracias. Nico. ¿Qué tal, Bea? Este se lo regalamos nosotros a Nico, ¿verdad? Creo que sí. Sí, cuando nació. ¿Qué tal estás? Enhorabuena, que aquí no te he visto. Ay, muchas gracias, Rubén. ¿Cómo que no me das la manita? Dame la manita. Dame la manita. Hemos venido con Roberto y Bea. Hemos venido a Getafe. Bueno, ya sabéis que ellos pues tienen una página web donde pues venden cereales y productos americanos y tal. Y ellos pues son proveedores de uno de los bares de cereales que hay aquí en Getafe. Así que vamos a venir aquí a merendar y así dábamos una vuelta con los niños y tal. Y hacíamos algo. Algo había que hacer. Así que nada. Tiene un día que no sé qué le pasa que está súper tontorrona. Y no hace caso a nadie ni hace nada, vaya. A lo mejor tienes un poquito de sueño, ¿verdad? Normalmente pues eso, Martina se suele portar muy bien, pero como todos los niños pues hay días en los que tienen algún cable de cruzado y tienen mal día. Pues hoy le pasa eso a Martina, que tiene un mal día desde prácticamente que se ha levantado. ¿Verdad? Y ahora yo creo que también tiene un poquito de sueño, ¿verdad? ¿Tienes sueñito? Últimamente hemos vuelto a visitar estas cosas, ¿eh? A mí no me gustan mucho, pero ya les eché de todo y me convence. ¿Le vas a echar algún topi? No. ¿Helado o algo? No. Yo he repetido los de la última vez que fuimos, bueno la última y la única en mi caso, que he cogido los de Mario con helado de Oreo y tengo por ahí príncipes. Pues el mío... Aquí. Martina se ha cogido una leche morada con cereales de princesa. Pero no la gusta, dice. Toma, anda. Leche morada no. Así que anda muy bien, hija. Pero bueno, le gusta esta, sí que... Vamos, lo cogió Chris Peas. Ya está, punto. Se ha cogido todo lo que había. Pues, como la otra vez. No soy muy fan, pero... Están bien. ¿Y a ti, Martí? ¿Te gustan? Bueno, mucho fretillas, sí. Como veis, estamos en casa. Estoy en el baño. No estoy haciendo pipí ni cacar ni nada. Estoy aquí sentada, la verdad. Os quería comentar que hemos llegado, como veis. Y cuando he ido a hacer piso... Pues pronto empiezas ya a jugar con los tacones y... Y la ropa de mamá, hija. A ver si te vas a torcer un tobillo y te vas a hacer daño, hija. No me voy a torcérmelo, que soy una madre. ¿Que eres una qué? Una madre. Una modelo. Y lo peor de todo es que anda mejor con zapatos de tacón que yo. Bueno, lo que os iba comentando. Que cuando he llegado, pues tenía ganas de hacer pipí. Porque yo soy muy meona, en general. De siempre. Y cuando he ido al baño, me he visto en las braguitas... Un poquito de sangre. Fresca. Entonces, claro, yo me asustaba. Chupis, me iba a limpiar. Y había, pues es un poquito de sangre. La verdad es que me asusta un poco. Pero luego he visto que el sangrado era leve. Que no era mucho. Y que parecía, pues el típico sangrado este de implantación. La verdad es que con mis otros embarazos. Tanto con el de Martina como con el de mía. También me ha pasado. Y, pues eso. Manché un poquito. Pero al día siguiente desapareció. Entonces, ahora ya me voy a relajar un poco. Porque hoy he tenido un día malísimo y bastante duro. Entonces, pues eso. Me voy a relajar. Y si, bueno. Si veo que el sangrado aumenta, obviamente. O va más. O mañana continúa. Pues me acerco a urgencias. Cojo un taxi o lo que sea, ¿vale? No os preocupéis. Pero yo creo que no es nada que se quedara en eso. En un leve sangrado. Hoy he tenido un día malísimo y cuchifretillas. Porque estoy teniendo... Dejad los tacones, por favor. Pero bueno, ¿y la otra qué me contáis? Martí, dejad los tacones ya, cariño. Martí, vas a molestar a los vecinos. Así que guardad ya los tacones, por favor. Venga. ¿Dónde estaban? Y tú también, a guardar. Venga. Me diréis que estas niñas no son unos bichillos. No, pero es mía. Que la repito. Esto es una falda que me he comprado hoy. En una tienda china. Que vende ropa. Pero es súper bonita. Es una falda. Ya os la enseñaré puesta. Encima me ha costado súper baratita. 11 euros. Y es súper bonita. A ver si os la puedo enseñar. Martina, ya, por favor. Dejad los zapatos que me estás sacando todo. Sí, con un color mostaza con lunares blancos. Y los botones en madera es de una tienda china en Getafe. La he cogido. Y como estaba por 11 euritos, la verdad es que la he visto muy mona. Pues eso, que he estado hoy un poquito así más nerviosa, más estresada. He estado un poquito... No sé. He estado un poquito así con varias preocupaciones. Porque tengo unos problemillas familiares que obviamente pues no voy a contar aquí porque son temas familiares que... Es algo obviamente que me preocupa porque es algo sobre mi familia y tal. Pero que no voy a contar porque es de un familiar y tal. Mi perrita, la tarita, que muchas veces la habréis visto en blog, que es pues mi perrita de toda la vida. Que me la regalaron mis abuelitos. Es una perrita que nos encontramos en la calle cuando yo iba a la catequesis. Ha fallecido mi perrita y también me afecta mucho porque... Pues es mi perra de toda la vida. Y me da mucha lástima. Y ya está. Era muy mayor, tenía 17 años ya. Y... Y bueno, era ya algo normal. Lo preguntáis. Vivía con mis abuelos porque obviamente pues ha criado toda la vida en casa de mis abuelos. Y... Y... Tanto ella iba a echar mucho de menos a mis abuelos como... Como mis abuelos iban a echar mucho de menos a la tara porque... Eh... Les daba muchísima compañía. Y... Y es una pena, ¿sabes? Porque es que ya es imaginarte la vida sin ella, ¿sabes? Y es que la tengo desde que tenía 8 años. O sea... Muy fuerte. Y hoy ha sido así un día un poco estresante, un poquito... Duro. Y a lo mejor eso también me ha podido afectar un poco más de lo normal. En fin. Ahora... Ya me voy a despedir. Me ha dicho Jonathan que va a cambiar a las nenas. Que yo me tumbe, que descanse. Que os mantendré informada. No os preocupéis. Sea lo que sea. Y seguro que no es nada. Así que... No os preocupéis porque... Como os comento. Esto es algo que ya me ha pasado en mis anteriores embarazos. Tener un pequeño... Tener un leve sangrado. Así que nada. Me voy a despedir ya. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os suscribáis. Os mando un besazo gigante. Y... Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Tener un pequeño... 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 Tener un pequeño...